Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Joana y hoy ya estamos de nuevo en vida en el pueblo os voy a dejar el videito anterior por ahí encima por si no lo habéis visto y aquí estamos con Clara, que bueno, nos vamos a ir al centro de Villa Gallina que estoy ahí, que no me da casi ni tiempo, pero bueno, vamos a desplazarnos con Jamie la niña está aquí, que tiene mucho sueño, vale la vamos a dejar ahí con el cuidado de servicios de niños y niñas y yo que sé y pues bueno, vamos a ver si encontramos los bocaos, que es que no encuentro bocaos diferentes que darle a las gallinas, a los gallos y a la vaca y a la llama y a todo en general y quiero hacerlo, vale y también vamos a hacer lo de la aspiración, que siempre se me olvida, pero hoy no, hoy no se me va a olvidar pesada, ven aquí, ven aquí, corre, regatea, regatea, deja eso, regatea Simon, vamos a lanzar unos fuegos artificiales en el festival de las trazadas no, los fuegos artificiales contaminan el medio ambiente, dale corre, amiga ven ir aquí puedes venir puedes venir, por favor gracias no no me he quedado loca, yo pensé que me iba a decir que sí Agnes, tú compra caja sorpresa, cómprala Agnes, tú 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 no puedo está demasiado avergonzada para regatear vale, pues te voy a vender los productos, pero que sepas que ya me caes mal que lo sepas vale, vender productos bueno, te voy a vender un arándano las botellas de leche las chocobayas la fertifruta los fertilizantes no, esto no la fruta la basura sí la naranja marcoiris la tengo porque me la dio el el conejo vale lana de llama blanca esto también me lo dio un conejo las rosas y las setas mil simoleones bueno algo es algo un placer ese negocio es contigo aquí tienes tus simoleones que pases un buen día los simoleones se han añadido bla 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 vale eh podemos ir al baño por favor que hay baño, no usar haz un pipi bueno que vamos a hacer ya nos vosotros habéis visto habéis visto eso que se supone que debo de hacer yo no pregunto me ha quedado es que me he quedado frita ahora mismo o sea no sé qué deciros no sé qué hacer estoy como qué hago sabéis estoy como aquí quieta no hago nada yo es que no sé si borrar el capítulo o irme aquella está meando al lado claro porque no tengo puesto lo de las paredes vale si pongo lo de las paredes pero que no no yo no se casé con mi vida un momento sí Cecilia porque eres Cecilia estilo de vida adquirido ah abonado a la soltería no 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 sí sí si tiene una lógica pero mira está bubado esto vale si tiene un sentido y una lógica te ha gustado sí no no yo ah tiene un barro rosa claro y tú charlar tengo miedo que charles tú con ella eh yo te soy sincera tengo miedo yo tengo miedo Clara ay mira a ver si puedes comprar no ahora está a las 7 claro pero es que me he quedado yo bugueada qué vas a hacer con ella no es que no me fío yo ahora me voy a quedar quietita aquí hasta que esta señora venga ¿qué querías? nada me voy noche de oso me voy a mi casa porque no me está gustando esto acabamos de llegar y vale sí aquí hay un zorro que se ve que estaba intentando robarme algo hazle un regalo no puedo porque se lo hice hace poco vale venimos para aquí esto no esto tampoco aquí creo que están bien porque yo cuando me fui aquí hay una botella de leche que es mía cuando yo me fui los dejé maravillosamente bien a él le gusta mucho hacer la comida eh veis que están todos bien pues porque me dediqué yo a hacer eso eh ay Dios mío mira Claudia dale de comer relaciona te acaricia ha venido hasta aquí solo para estar contigo coloca comete a rándano si quiere colma de amor a Claudia claro cuéntale un chiste qué has hecho Jamie shish shish kebab sin lactosa bueno al menos has hecho algo que puedes comer y Parchito está aquí bueno no pasa nada todo todo genial no puedes venir aquí y cepillarla y elogiarla y rascarla y abrazarla y cuidado mascotas ir a pasear un paseo normal gracias qué qué la gallina claro que sí claro ay Dios mío claro elaborar bocados vamos a elaborar bocados vamos a hacer algo con nuestra vida cómo estás un poquito de sueño pero creo que nos daría tiempo para elaborar bocados tirar la comida en mal estado si lo encuentro os lo digo era bocado lo que tenía que hacer sí crear bocados saludable fiestero vegetal pues yo que sé saludable una lechuga ah vale puedo hacer ocho ah porque me lleva ocho lechugas no no tiene sentido pero me cuenta esto ocho si hago ocho me es de cinco ah no para animales cinco veces bueno pues entonces no me hagas ocho claro crear bocados para animales uno claro claro vale ya lo entendí perdón y me habéis dicho que con este este hombre es que yo no entiendo lo de Cecilia y Raúl pero bueno me habéis dicho que él aquí bueno esto no os lo iba a enseñar pero bueno aquí podemos cambiarla vale y que cojamos el que más queramos yo me dijo coge uno de estos de estas aspiraciones no sé si botánico hasta el anzor conservador entusiasta al aire libre cosechar diez plantas pescar cinco veces esto no podemos hacer botánico quitar y abajo eso regal esto sí botánico autónomo sí posiblemente pues vamos a hacer eso a ver que tal y quiero cogerle nuevos recados vale y tú tienes algún recado que hacer sí ¿dónde estás? ¿tú hiciste lo que yo te dije? no has hecho lo que yo te dije pero tú ¿de qué vas? tía eres imbécil o qué vale ahora sí lo está haciendo entregar queso y una ración de solomillo wellington a la propietaria de la tienda de comestibles recoger cuatro pedidos de comestibles entregar la rosa al cuidador de animales ¿qué haces? salar con parchito ¿pero qué haces? loca estás loca otra cosa has hecho a perder entregar un huevo verde a la propietaria de la tienda de comestibles ¿tengo huevos verdes? no haz más bocados más bocados no sé si tira comida otra vez en mal estado yo de verdad que no lo comprendo teníamos la caja sorpresa voy a abrirla no tiene nada la caja sorpresa mantima esto un fertilizante quizás madre mía vamos crear bocados de animales un bocado mixtoso venga rápido quiero hacerlo de la aspiración a ver qué tal vale ya va a crear el último vale hemos creado no sé si sale aquí sí aquí los veis qué te pasa tienes un poquito de hambre un pipi usa pañal y ven aquí ¿dónde estás? Jamie vamos a ver anima a bala pa casa tira pa casa ya pa casa ¿qué te pasa? dormir náuseas por enfermedad recibir tres regalos de conejos o pájaros ganar un concurso en la feria de finwich vale perfecto baja aquí que tu hija te necesita vamos a me salí aquí no cuidado de bebés dale el pecho por favor luego la vamos a bañar venga dale el pecho después le vas a dar un baño de burbujas y luego la puestas aquí para dormir mientras tú suéltala ya suéltala 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 déjala en paz claro dale un beso especial y te vas a dormir claro venga Jamie que tú te tienes que encargar de lo que vienen siendo todas las plantas ¿vale? otra vez de nuevo las plantas ¿ya? y después tú te vas a dormir claro venga hito de sentarse desbloqueado Raven este se ha despertado ¿tiene más barba ¿verdad? hijo de mi vida te ha crecido la barba ¿está puesto? puedes afeitarte limpiar rasurar vale vale sí 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 tienes pipí y todas esas cosas pero oye si tú prefieres estar aquí con la bebé yo lo entiendo usa el pañal cariño valgúcea no no usa el pañal para que tu tío ya que está aquí pues te cambie el pañal venga venga te ha meao coger no suéltala aquí ya ya lo puedes soltar creo dejar a Raven aquí ¿qué pone aquí? meter los dedos los pies en el agua Raven sí 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 haz eso no 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 haz eso haz lo que ibas a hacer mete los dedos en los pies eso queremos verlo ahora todos ¿ha muerto un conejo? ay Dios mío parquito ay qué pena me ha dado qué pena me ha dado te lo prometo me ha dado pena y todo ¿eh? ¿tú qué haces? ¿pero tú qué haces? bueno no pasa nada tú tú estás perfecta date una ducha date una ducha corre date una ducha vamos a ver esto un momento ya me estoy agobiando ya me agobié limpia el establo limpia el establo limpia esa Lola le das de comer a Lola ordeña esa Lola y acaricia esa Lola ya sé que te estás meando pero ahora me enseñan rodar los dedos en los pies que lo quiero ver venga rápido ah que no ha pagado las facturas no importa ahora las pago la va a meter con el pelele ya veréis claro claro así Almen ¿puedes volverla a meter por favor? ¿puedes volverla a meter por favor? no no déjalo no puedo más con mi vida ¿qué vas a hacer? dejar déjala así vete a hacer pis te vas a mear te vas a mear hijo yo me quedo con ella haz que repie un muso no sé qué no sé cuánto porque ya se incubó el huevo en el gallinero ven aquí rompe cascarones encárgate tú de limpiar el gallinero recoger los huevos aquí no hay nada limpias esparces y recoges ¿dónde estás? ¿tienes sueño mi amor? intenta dormirte ahí venga ahí muy bien muy bien mamá ¿cómo vas? vas a limpiarla le das de comer la acaricias ya es las once y media y le dices qué guapa es muy bien y ya después te vienes aquí limpias a Paco le das de comer claro vale aquí hay que poner a los pollos venga tuve que comprar una gallina blanca vale porque no habían gallinas blancas entonces tuve que comprarla vale para que lo sepáis esparce y pienso ¿tú tienes un huevo verde de casualidad? ¿tú que tienes siempre cosas? no mira que él siempre tiene cosas raras pero un huevo verde hoy no tiene no pasa nada venga lo limpias hablas ¿ya te mandé a esquilarlo? no lo esquilas claro después lo acaricias le das mucho amor y le enseñas un paso de baile y ya después ¿qué vienes tú? rascar zona favorita dar besos acariciar conocer mejor jugar claro ya estás bien si todo está bien no puedes ¿por qué no puedes instalar aquí? no entiendo ¿por qué no puedes? ¿qué pasa? vale ya pudo esto es de Jamie que lo acaba de botar vale ¿nos podemos ir? creo que nos podemos ir pero claro antes de esto quiero hacer cosas de estas entregar queso y una ración de solomillo el queso puedes hacerlo más opciones preparar comida queso quiero que hagas queso un queso ¿vale? bien el queso ¿vale? preparar comida entregar un queso y una ración de solomillo esto se ha roto reemplazar y una ración de solomillo entregar rostro al cuidador de animales entregar un huevo verde vale 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 ¿tú qué haces? madre mía qué locura ¿no? pensar en Raven ah bueno siente el amor venga haz eso vale ya he hecho el queso lo colocas en el inventario ¿vale? y solomillo wellington solomillo wellington creo que ella sí de carne falsa tiene que ser o carne normal porque solomillo wellington con carne normal no hay yo no lo veo yo creo que si se lo damos con carne falsa no creo que pase nada ¿no? o sí es que no lo sé tú haz un narración individual ¿no? que es lo que necesitamos vale bien y ahora lo coges lo colocas en el inventario que nos vamos nos vamos otra vez al centro de Fingwich nos vamos con Jaime y con Bala Raven se queda con Pachito vale ven aquí regatea vamos a ver si nos da tiempo hoy de regatear de vender los productos de comprar productos y toda esa historia vale venga vamos allá ¿qué ponía? veo que eres un hueso duro gracias vender productos gracias es que acabo de pagar las facturas y me quedé con 2600 simoleones gracias vale bocados no mira los fertilizantes te los doy la leche también esto también no esto no la mermelada mira pues también te la doy el queso no vale 400 un momento Jaime tú que pero ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿me lo podéis explicar por favor qué le pasa? este chico está bugueado o algo no, no si él vale a pasárselo bien recoger entregar queso a la tienda de comestibles a ti aclarar le falta loncha de queso guardar ración ahora aclarar le falta el solomillo y esto ¿qué es? esta es de carne falsa y tiene que ser de carne verdadera ¿verdad? a ver dale a play preparar comida ¿no sabes prepararla sin carne falsa? estoy intentando con carne falsa ¿y cuál es? el de carne aquí tracción individual hazlo corre ¿te lo estás pasando bien? él parece ser que sí se lo pasa bien ¿no? pero vamos no sé mirad en esta parte de aquí lo descubrí eso es muy poco bajas y aquí puedes nadar no sé si lo sabíais pero para que lo sepáis vale puedes nadar pues por todo esto haz eso hazme el favor claro tú hazlo y cuando acabes me avises ¿qué quieres hacer? charlar con Miguel tienes que darle una rosa amistosa amistosa me salí aquí amistosa recoger pedido pero eso no es está triste luto por un conejo el ciclo de la vida el ciclo de la vida el ciclo de la vida se ha llevado un conejo pues sí y a mí me da pena estaban haciendo cosas románticas pregunto ¿quién te llama? no no quiero que te acerques a mi casa estaban haciendo cosas románticas no 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 te lo comas no guárdalo colo no me jodas no puedes ir en el inventario y ahora venir aquí y dárselo a esta mujer ay no pero tengo que comprar Jamie ven corre 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 ven eh comprar productos y tú puedes venir por favor no me da la vida y eh amistoso entregar queso y narración de esto venga rapidito todo el mundo vale necesitamos un huevo verde bocado coqueto amistoso fiestero saludable vegetal creo que ya lo teníamos pero bueno necesito un huevo verde señora no hay huevos verdes que asco de verdad de gentusa coge las dos zanahorias que asco de gente si eso es para ti claro ya que vais a hacer charlar charlar que rico se ve esto acepte esta pequeña muestra de gratitud por tu ayuda te vendrá bien la próxima vez que me pones una comida ahora si me disculpas tengo algo delicioso quincar el diente inventario me ha dado solo mío Wellington creo una botella de leche no la botella de leche la tenía yo me ha dado que me ha dado un huevo harina azúcar y no me sabe lo que es de verdad que asco que vas a hacer tirar comida no ir a comer señora puede usted por favor abrir la tienda puede abrirla señora ¿quién te hizo todas las ruinas en Winemouth creo que los antiguos alienígenas lo hicieron cállate Raúl ¿puedes comprar productos? compra corre 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 en 3 minutos tierra 2 1 corre gracias a ver si aquí por casualidad hay un huevo verde ¿para qué me pides un huevo verde si lo tienes? bueno no pasa nada huevo verde huevo verde ¿es un huevo verde? claro huevo verde que le doy yo a ella y vienes tú aquí y le vas a dar el huevo verde que teníamos que darle entregar huevo verde pero pasa algo no es que no lo fue está Raúl aquí tenía que hacer algo yo con Raúl ¿verdad? entregar un huevo verde entregar rosa recoger pedido ofrecer ayuda no te quiero entregar una rosa recoger pedido bueno vamos a hacer todo poco a poco por favor que ya me estoy liando se aprecia el valor de una jornada de trabajo la tienda de comestibles no se regenta sola después de todo créeme cuando te digo lo mucho que aprecie lo esfuerzo que ha debido suponer para ti reunir los productos que mantienen bla 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 uy ando fatal de huevos apúntate unos cuantos todo el mundo quiere huevos ay que me has dado un vestido para ni ego amarillo para el huevi para el huevillo no para el conejito y la rosa yo no tenía una rosa a que yo vendí la rosa yo vendí la rosa ¿verdad? compra compra regalos vamos a comprar una rosa no tengo yo otra cosa que hacer que comprar una rosa de 144 simoleones y se la damos a ella y hay que entregártela a ti no amistosa más opciones no no entregar la rosa al cuidador de animales oh burra este no es el cuidador de animales recoger pedidos de comestibles a ti tengo que recogerte algo no será para aquí a ver un momentito vale a ver este señor presentación amistosa Cecilia tú mi niña te tengo que recoger pedidos nada recoges a la Cecilia vale cuatro huevos por favor que pesados con los huevos todos eh y tú es noche alienígena cállate te puedo recoger pedido ando fatal de huevos apuntame unos cuantos pero por qué por dios todo el mundo con los huevos transmitir los pedidos a la propietaria de la tienda donde estás se entra la cámara te ibas Kim pues ya no te vas tengo que más opciones amistosa transmitir pedidos huevos lo más importante son los huevos eh amiga lo más importante son los huevos ah bueno entregar una docena de huevos a ver me ponía algo de eso todo el mundo quiere huevos necesitaré al menos una docena más puedes ir a buscarlos si claro entregar rosa al cuidador de animales que haces no coquetéis con ella no no estarás tú no verdad yo te voy a mandar para casa y a ti también es que no me fío bueno hoy nos vamos a ir nos vamos a ir con Jamie vale porque nunca me voy con él siempre me voy con Clara con la pequeña y bueno creo que hoy él ha sido el verdadero protagonista como en la anterior episodio en el anterior episodio así que pues mira yo le dejo tranquilidad que haga lo que quiera que sea libre que todos podemos hacer todos sin hacer daño a nadie así que pues nada eh que os digo mira que bonito es si es que yo os digo que mira mira esa cara que me como esta cara os eh ya hemos acabado un par de recaos hemos acabado un par de cositas creo que en el próximo capítulo vamos a estar ya en la feria vale hoy es martes según el juego claramente según hoy hoy es viernes vale aunque no es viernes tampoco debo de deciroslo pero bueno hoy es jueves yo estoy grabando esto un jueves pero bueno el universo y total lo voy a hacer que sea sábado para ir a la feria de finwich bueno voy a hacer que sea viernes para ver lo que necesitamos para la feria no vaya a ser que yo ana la lia y ya vamos a ir a lo del cuidador de animales y todo eso pues para que lo veáis que eso no lo he enseñado y creo que tiene un medio lío ahí con esta porque si no no me explico yo las cosas de la vida así que pues nada me voy que soy un poquito pesada ya lo sabéis siempre lo digo así que es lo que hay os quiero muchísimo y hasta mañana ¡Mua!